Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer Eras como un per sobre la red, como agua entre mis manos Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Negra que pintas de acuarela mis púpilas Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción Negra que vas poniendo azules en mis días Recuerdo cuando te vi crecer, intentando aprender Entre barbis y flechas del calendario, y las brujas del armario Papi déjame dormir, esta noche junto a ti Y ahora te veo aparecer, y eres casi una mujer Y me dices que tienes un amigo, y un arete en el ombligo Y que debo entender, que no por ello te voy a perder No, negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Negra que vas poniendo azules en mis días Y borras, y borras melancolías Y borras melancolías Negra quédate aquí, esta noche junto a mí No, negra mi vida, negra mi amor No, negra mi vida, negra mi vida Quédate esta noche junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Quédate Junto a mí Que quédate Negra mi vida Negra mi amor Ahora en mi pelo, mi hija, yo soy perfecta